Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos, gracias por asistir a la Comisión de Edicidades, es la número 12. Le damos el uso de la voz a nuestra Secretaría, México, adelante. Buenas tardes, siendo más 17.9 minutos, vamos a inicio a la Comisión de Edicidades de Espectacos y Fiscalidades Típicas. Miren, Cuadalupe González, González, presente. Vendelínez, Fimados de Martínez, presente. Gustavo de Jesús Navarro, González, justificó. Luz del Carmen, Martín Franco. Concentor Luis Serra González, María Concepción Franco Lúcio, y Blanquistela de la Torre Trabajar. Estamos en 5 de 7. Pasamos al punto número 2, que es propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número 3, propuestas de cotizaciones de proveedores para una feria de febrero de 2019. Punto número 4, propuestas de cotizaciones de proveedores para el sistema de señoritas de partida en 2019. Punto número 5, propuestas de cotizaciones de proveedores del sistema de niñas de febrero de 2019. Punto número 6, presentación de propuestas para eventos deportivos, por parte de la ciudadana Mónica Orozco Flores, directora del movimiento deportivo, actividad física, recreativa. Punto número 7, presentación de propuestas para foros de papel y eventos culturales, por parte del maestro José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura. Punto número 8, puntos varios. Punto número 9, quien está moviendo el orden del día, favor de levantar su mano. Gracias. Tenemos cuatro invitados. El día de ahora son Juan Manuel Sánchez Jiménez, yo soy de mis actividades, Mónica Orozco Flores, directora del movimiento deportivo, el maestro José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura. Y el punto número 4, perdón, el día de ahora son Juan Manuel Sánchez Jiménez, yo soy de mis actividades, Mónica Orozco Flores, directora del movimiento deportivo, el maestro José Francisco Sandoval López, director de artes y artes y cultura. en la primera hora para su revisión esto es lo que vamos a ver mañana en lo que es el comité de feria como siempre se ve la aprobación y si tienen un punto, pues como de comentar metimos la propuesta de los circos para el grupo de feria, tenemos tres opciones que es circo básicos hermanos nos cuesta 299 pesos ya con nivel incluido ya lo trae la conversación son dos circos que van a oír la presentación artística que es Robert Internacional y lo que es el circo básicos hermanos ellos van a meter de los otros circos van a meter presentación para hacerlo más atractivo ellos ya vienen trabajando con nosotros la feria pasada y ellos también esperan a la cuestión de los parques ellos nos piden cuando el circuito ya está montado uno en la primera semana y uno al final esto ya es Bolívar tenemos el otro que es Circo Rex que cuesta 371.200 pesos nada más que la persona no cuenta con factura y tenemos otro circo que se llama Circo Mágico que es de la empresa Promobol nos cuesta 1.350.000 pesos pero esto lo decidimos mañana o es? eh, aquí este, el punto de vista para poder yo meter al acta ah ya, estoy basa con lo que te han robado aquí en mañana lo que es este, la cuestión aquí nada más yo quería pedirles eh, por la cuestión de si lo metemos a licitación las personas realmente en diferentes puntos entonces no sé si es posible porque también unos comparativos del circo no es tendrían que ir a ver el el espectáculo de los diferentes sitios como para dar un veredicto final entonces yo platicaba en la mañana con el tesorero también me, lo fue el río y me dicen que también se puede quedar como otros años han hecho esa publicación directa no más no sé si ustedes estén de acuerdo yo no tengo problema porque para alzar el precio es que se trata de las situaciones físicas por ser alguien que tiene algo muy conveniente gracias si, lo que pasa es que si son diferentes ciclos contra el castillo si con el costo del eh, para hacer la presión el número 3 tenemos la propuesta número 2 que es la propuesta de todos para la EF pero, perdón para ti, ¿cuál de estos 3? ¿quieres que te dan? es que también ¿cuál de los cobran? ya sé que no se cobran pero la verdad si vas a traer a todos es un poco más o menos no, 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 no ¿cuál de estos 3? el primero el primero el primero es el 5 años el primero es el 5 años ya sé, si me quedé contra el 5 no lo vamos a decir si, ya vamos a trabajar ¿la gente lo vio a la acomodación? ¿la gente lo vio a la gente el año pasado? ¿el año pasado lo vio bien ese circo? o sea, ¿está muy bien? o sea, es que cada año ellos, por ejemplo, este año están haciendo la combinación este año el primer están ofreciendo los Transformers traen un show de dos por las personas tipo Botarga porque es un show cómico este... lo que son chicas en la... sí sí y ese... sí, está bueno o sea, no te vas a traer contra el 5 o 5 y la verdad que la gente le da la vuelta al 5 porque está muy lejos de acá sí, de hecho... y si vamos a traer algo caldo, te vas a traer a la cuenta el año pasado sí estuvo muy bien la... el elenco también la androquema tanto de puta mamá me dice que para poder cambiar el... el concepto me dice yo no te puedo llevar el mismo show digo, mejor me junto con circo... el Circus Internacional Rovers está... es el que ponen también en León nada más el... pero yo hago algo más pequeño porque... pues de por sí esto no me da para más a ver, y el segundo que es de presencia de 1 pesos aquí dice que no factura entonces por un signo ok y el otro está ahí dice... ahí dice no factura sí, dice que se ha entregado de otra empresa pero si te facturas sigue el otro lado sí, nada más es que te prespo tú, porque te acturas es que no... este Vasquez es el que ya está ya está ya no menos que no lo va eh... sí ya no podemos... ya no podemos... ya no sabemos... no sabemos... entonces a ver... ya nada más... ¿para qué lo reyes? sí, bueno, yo estoy de acuerdo en este de Vasquez y Amaros si alguien... está de acuerdo que se hace que se amaro se vuelve a levantar su mano sí, o sea... no nada más Y luego tenemos lo que son los camerinos para el núcleo de feria, para el centro de la feria. Este es un 2,6x7, tenemos a Marco Reiro Gornosano en 9.6080 y tenemos el otro 2,6x7. Tenemos la... ¿Cómo está? Para rezar el automóvil. tenemos la repa del automóvil cada año se abre por un automóvil aquí tenemos las cotizaciones que nos mandan, nosotros pedimos de cada agencia pedimos las cotizaciones el más económico tenemos el de Chevrolet que es una base de 158.100 pesos tenemos el Fiat que lo vende de Camparena Automotriz de 177.550 y tenemos el de Tepatitlán Automotriz que nos cuesta 179.365 pesos ahí vienen las tres cotizaciones si quieren ver las pesas ¿Cuál fue la que ha pasado? También fue la base o por maracos sí, porque son 20.000 pesos menos que de los otros para siempre ¿Eso está bien? ya te lo ganas ya te lo ganas no, pero la toda ni ya no, no se lo dices ¿cómo se llama este cabrita? mi no, sí es como la versión bueno, pues vamos si quieren con ese que es el más económico que no se le acuerdan con dos de vacaciones yo también para las propuestas nos cuesta 198.012 pesos incluyendo los gafet y el otro que es boletos preempresos que es la opción B ellos nos cobran el city ticket nos cobra 3.33 pesos con 36 centavos por boleto vendido ¿cuántas personas se ponen por boleto vendido? ajá entonces acá de 150 mil ¿qué cortesas es? de 150 mil de 200 mil pesos o sea si te sale mucho más caro ¿cierto? 420 mil ¿sale mucho más caro? o sea no hay vuelta de otro estos cortesas ya te rentan el equipo lo instalan y son computadoras y los gafet y aparte no hay la de que salen en la comunidad ¿mande? y no hay la de que te vayan a sacar boletos porque no no porque te vas a tener el consultor directo y quien maneja quien maneja los boletarios las que quieran los otros los buenos se tengan que contratar exacto ok quienes que a favor de boletos el material técnico a favor de la casa ¿cierto? ¿no hay? sí se te hace mucha y aparte porque esas tiqueteras me trata de leer pero nunca hasta ahorita no me han contestado el teléfono como la gente los remorques de baño estamos viendo las posibilidades hay una empresa que me mandó varias manifestaciones de diferentes baños y me mandó fotos que es la misma empresa pero ahí trae distintos tipos de remorques y también para que para su revisión el teléfono me mandó una cotización de 29 mil pesos a compra de verón de 40 mil 600 y otra de 23 mil 76 con 10 centavos que era lo que estábamos buscando por ahí en las cotizaciones ¿cuál es el cuál es el el del año pasado? el del año pasado se concesionaron los buenos de 15 el señor entonces agarró a un chaval que acabó eso es el tablero eso es el teléfono de verón ¿y eso cuesta 40 mil? ¿y nada más el teléfono? no, ese cuesta con las puertas y adentro tiene para eso obviamente el cual te vamos sacando a el cual te va a estar ahí adentro eso es el de tableras ¿cuánto? ahí está en julio 16 ya se hace la plaza principal el camión con 13 escusados para damas y dos escusados para caballeros tres regidorios para cinco caballeros cada uno esto es para 15 y uno es extractor y uno es fiel a ver y otro ¿ese de quién es? ese también es son marcas cuantas de veronicalizar no, no, no están más bonitos estos vean a ver ven una revisada se le hace ¿cuál es eso? ¿cuál es eso? y aquí están más baratos están más baratos chequenlos ustedes también a ver y si podemos a ver habíamos hablado en la reunión del comité de tierra insuficiente en los baños es correcto si me acuerdo si me acuerdo hay que contratar dos de estos no necesitan 46 mil ¿saben por qué? porque nos vamos a hacer muchos problemas a mí lo que me queda dando la duda Manuel es ¿nos pondríamos dos aquí? si cabrón yo creo que uno aquí hay que buscar otro porque se confestima a la gente no, si el problema es que no todo mundo tiene los baños no, ya lo hemos preparado el comité ¿qué supieron? ¿qué supieron? no, si de plano no hay ningún otro lugar ¿no? ¿ni botiesa? ¿la casa de la cultura? no a ver que cuando tiene los eventos ahí con el auditorio así se penetra bastante ya sobre todo con los que tienen no nada la casa de la cultura ¿no? 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 otro problema es que aquí también en el centro no podemos hablar muy tarde yo creo que hasta las 2 de la mañana ¿por qué? porque ya se han venido a las señoras que se quedan en la noche y les dan para dar respeto entonces ahí tenemos que checar pues mira yo creo que los dos remontes no caben no fue después de la ¿no? 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 pero ahí se separaron los vecinos ¿sí? si Sí, aquí porque aquí no les vamos a hablar, estamos fuera de la presidencia, pero no, como dice, solo hay una cadena, entonces nos salimos. ¿Y en dónde estás subiendo? Estamos subiendo los $23,000. ¿La cobra? El primero que está haciendo bien, ¿no? ¿Y ahora están trabajando? ¿Son los amigos más de ese? Están, a mí me ven. Esto yo no me han tocado verlos, pero me tocó verlos en Aranas este año y bien. Y lo que me gusta es que te le ponen hasta aromatizantes. No, pero Aranas este año tiene esto. Estaban afuera de la foto, afuera de la iglesia, en el centro. Ah, en el centro. Yo pensé que en la iglesia o dije no. Estaban muy felices, los hicieron a la zona de la periódica. ¿Y el otro espacio, Manuel? Queda para hacerla como que tal vez no está bien complicado tener otro espacio. ¿Y si no vayas a hacer aquí? Pero, a ver, aquí lo que estoy comentando no es que solo hay salida para la plena, es el taller que sugeren, ¿cómo vamos con nosotros? No, y si necesitamos dos. O sea, no hay cuenta de que se necesitan dos. ¿Se necesitan dos? ¿Se necesitan dos? ¿Se necesitan? ¿Se necesitan? ¿Se necesitan? ¿Se necesitan dos? ¿Se necesitan dos? Bueno, no. A ver, ¿cómo? Para que, arriba... ¿En plena, plaza principal? No. A ver, por chiquitos, en el nombre, en el camino, en el camino. En el camino, en el camino, en el camino, en el camino, en el camino. Ah, ok. Acostado de acá. Sí. No, ahí no se nace nada bien. A ver, ¿como está camiones? ¿Como está camiones? No, ahí no. ¿Como está camiones? ¿Como está camiones? ¿Como está camiones? ¿Ahí pasan camiones por la casa? ¿Has hecho unas rutas cuestionales? Sí A ver ¿Zaragoso no es de Tispalas? No ¿Cuál dice usted? Aquí como aquí en Medina, Zaragosa La B es esta Es esta A ver, como está aquí todo el Medina Así está Zaragosa Aquí no hay nadie que vive No hay nadie que vive No hay nada Entonces esta de Zaragosa Los barrios se ponen aquí Ahí está el mal pero no se crece Sí Es así A ver, pero ya no se sabe ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no hay nada ¿Pero le dais un paso a las rutas de camiones? Por eso también aquí pasa No, porque hay un dos Es que uno se encuentra siempre en el lado Y otro sigue en el lado Sí, pero aquí nos van a entrar asesoriamente a nosotros Por ejemplo, y aquí hay tanto problema Porque es un espacio que la gente regularmente En el lado A ver, ahí no hay quien se pone Si es que hayan puesto ahí Ya se han puesto ahí y se habían quejado Pero ¿quién se empezó? Se fue eso hace como tres años, un poco más Ahí hubo baños Pero no hay quien viva Sí, de ahí de las lámparas Ya no se volvieron a poner ahí Pero si ahora están así Pelea Quiero porque eso es Tenemos que pedir permiso Porque eso tenemos que buscar Los espacios Bueno, ya lo que dicen es Los espacios Sí, los espacios Y siento los espacios Los espacios Alcancen a caer Desde la puerta Hasta la esquina ¿Dos? Es para que no te lo hacen Y revisamos Si los dos pueden quedar ahí Para que no te lo hicimos Sí, es lo que vamos a ver Y la herramienta de buscar La herramienta de buscar Si los dos Y los dos Y los dos Si, ya Ya no nos creían Lo que nos creían Pero yo le digo que Es decir que eso lo definimos Con la parte de tránsito Sí Ya que Ya no vamos a eso Y la va a hacer eso Es el tema Y la vamos a hacer cargando Y la vamos a hacer Y va a hacer ¿Checas más que no? ¿Checas más que no? Por eso, por eso, si la piden enreda hacia la esquina, entonces las dos piernas al poder ahí nos quitamos de broncas. Sí, me checa, el de $23,000. Me entrega a favor de remolentes y vayas por que tienes promociones a vila de $23,000 y los de $36,000. Si lo pudiera complementar para lo que está perfecto, a lo mejor no tan grande, otro como la mitad, ahí caben los dos. Y ya vinieron. Le cerro el uso de la bolsa de gananme, que es lo que nos está ayudando más con lo del certamen que tenemos. Esta van a ser propuestas de cotización para el certamen. La primera es para las pantallas. La opción A son dos pantallas D por $32,480 con Magic. La segunda opción de $29,000 con Globo Visión. Y la opción C, $30,160. ¿Cuál es ese Globo Visión? Es... ¿De quién es eso? Sí. Se llama Dona Ramírez. ¿No se llamaba Rocacho? Tancho. Ah, sí, con Tancho. Y la última es de Richard. Digo, mirá, ¿no es el trabajo? Es que nos trataron a nosotros como una. Ah. No, y... Pero, aparte, ¿qué no iban a...? Pues vamos a ver la producción, pero tenemos para la gente de grado, que es el circuito cerrado. Sí, se ve. Patrocinadores. Ah, sí. Y el del grupo, el de... El del grupo, el de... El del grupo, el de... El del grupo, el de la Matisse, ¿no? Sí, sí. Completamente. Es como de... Estas pantallas son las que van a los lados, para darle proyección a la gente que está en grado. Y para poder estar proyectando ahí en el circuito cerrado todos los patrocinadores. ¿No dice las venidas de estas pantallas? ¿Son iguales? ¿No hay iguales? Sí, sí. Yo los vi en la... ¿Perdón? Dice... D4 por 3, cada uno. 4 por 3. 4 metros por 3. Sí. Sí, son casi. Bueno, la de Richard es de 4 por 3. Creo que 3. Es que todas son diferentes. Aquí está bien. 3 por 2. La división es 3 por 2 metros cuadrados cada una. No, no. Y la de ORS. La de ORS de anchura. 4 metros de ancho por 3 de altura. Eso son de Maggi. Entonces quedan Maggi y Richard. ¿Cuántos mil pesos? ¿Cuántos mil pesos? No, dos mil pesos. ¿Dos mil pesos? ¿Dos mil pesos? Con Richard. Con Richard. ¿Y Richard es de Martín? Sí. ¿A quién está? No. ¿A quién le habíamos dado los otros? ¿A Maggi? ¿A Maggi? Sí. 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 Entonces, lo cuesta de... ¿Quién está el nuevo? Perdón. ¿De Richard? Sí. Esta es la opción de peinado y maquillaje. La opción A es de ocho mil pesos. ¿Oye, Pedro? ¿Hachalo de las... Ah, me está listo. Esa es para las fotos. ¿Oye, oye, 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 oye. ¿Oye, oye, 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 oye. ¿Qué único pregunta es? Si. Eh, son ocho mil pesos. No, oye. No, oye. No, oye. No, oye. 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 Si el día de la final, el día del evento. Sí, un día ha rocido. Pero no sé que ustedes no van a estar. No van a estar. No van a estar. Sí, está de mil pesos por niña. Ajá, sí. Ah, pero yo tengo pensión que se conoció el... El día del examen. Y ofreaba... Sí, la presentación es un día. Sí. Y otro el cercano. Sí. Ajá. A ver, ¿y cómo van a decidir cuál? A mí me parece muy padre cómo maquillar. Yo me lo maquillo con Rocío, pero me gusta mucho cómo maquillarse. Igual puede ser Rocío el día del examen y ofre el día de la presentación. O al revés. Va a estar mucho más cómodo para ofrear el día de la presentación. Es más cómodo. Las dos tienen la suficiente gente para cubrir el examen, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Pues mira, pues ahora sí que es decisión de todas. ¿Qué quieren? Sí, ahora sí que sí. ¿Quién maquilló el día del examen? ¿Quién maquilló el año pasado? Sí. Rocío. Rocío. Rocío viene maquillando el certamen como cuatro años desde aquí. Ah, ya lo saben de Gimane. Sí, Rocío en el certamen. Yo he escuchado últimamente a José Enrique Maciel que maquilla patrísimo. Sí, pero él se sube el cuarto, o sea, lo doble casi que… Sí, pues de verdad no estaríamos en casa conmigo, por eso se ve por él. ¡Oh! ¿La voz querés decirle? ¡Ah! No. 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 Lo que ella hace… Lo que alguien bien dijo es que me maquillaron a un padre de los hijos. Yo no iba pero me dijeron que me maquillaron a un padre de sus hijos. Sí, no. Nada más yo decía que si él se sintiera a fuga pero no nos acomodó… No, no, sé que ya entregamos una cuchilla. No, no, no. No, no, no. Te hemos entregado, no. Porque es para estarlo. Entonces, que… no tiene la capa antes de tiempo todavía nos quedan muchos pies no, bueno, no me estoy tirando pero es cierto lo que dicen, o sea, en el momento de que ya se le pidió cotización y ya le entregaron, ese es su final no tenemos por qué hablarles para pedir ese es su por presupuesto perfecto y a su casa sí, pero todo está para aquí ya a ver, entonces, quienes estén de acuerdo, Rocio es el también y Ofe en la presentación no, yo diría que, ahora necesitan la posibilidad de decir, si siempre lo han tenido posible, pero no vamos a ir a la la comunidad a las dos les van a grichar si, pero siempre siempre han sido así, Ofe las pepanas para el día de la en la presentación si yo fallo si yo fallo no sé no sé no sé no sé si 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 yo por mi yo por mi le daré la propiedad a los no importa que nos cueste un poquito más no no, pero si cuesta pues si esos pesos cinco mil pesos es un saludo que estoy diciendo la verdad no no si miren o sea no 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 y es dependiendo de como haces tu así o sea si si yo te puedo decir que mi hija de marina porque marina me tengo aquí y la verdad le deja padre la verdad de Kike también lo puedo decir marina súper bien pero yo creo que sí estamos tratando de como un saludo pierdo sí no si no si si no 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 si si no yo no 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 si si y Rocío. Ya antes de decirle que hay que dejarlo. Entonces no le damos oportunidad a... Yo estoy en el momento con Enrique. Sí, sí. Bueno, entonces quienes me acuerden que Rocío, férdame y tomen presentación y levantar su mano. Cuatro. ¿Encontra? Pero, si es que el tiempo fue, para que no se haga nada más. ¿Te gusta más? ¿Tiene que ver? ¿Ofe ya ha maquillado alguna vez el certamen, no? Sí, sí, sí. Algo así es una familia. Bueno, entonces le damos a Ofe el certamen y a Rocío la presentación. Nada más que va a seguir cobrando lo mismo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, vale. O por qué está mejor. Pone la razón exactamente a la presentación. Está bien. Para ellos, pero... Somos los que necesitan para ti. Bueno, sí, ya le damos a Ofe otra vez. ¿Te digo que me puede decir para ti? No, para Rocío es mucho más como por vos. Entonces... ¿Quién es la visita? Sí. Al revés. Presentación. Rocío, certamen Ofe. ¿Sí, como? Ahora va a ser la jugada de vestidos para los candidatos. La opción A, creaciones españolas, con $32,016 pesos. Opción B, Cipriano Antonio Gutiérrez, es un diseñador de halos, creo, $56,000 pesos. Y opción C, Laura Graciela Rieta. ¿Quién es la similar? ¿Va a ser la similar? Es la similar. ¿Va a ser la similar. ¿Se accedió a $1,60? ¿Sí? No, pero nada. No hay un único puesto. No hay un único puesto, ¿verdad? No hay un único puesto de alquiler, ¿no? ¿Qué me gustaría? es muy bonito generaciones es muy bonito es muy bonito es muy bonito ve tu y te haga tu vestido para todo lo que te quieras pero las mujeres se pueden tan sencillas se van a estar y se van a estar y la verdad se está haciendo que las mujeres pero por eso en esas pañuelas tienen un movimiento por eso ah pero si que es una comunicación pues no conseguimos solamente estas tres no se si quieren pero es una cosa yo fui por ejemplo y por ejemplo la verdad los sesenta mil pesos no los fue super barato por el chavo es que es todo verdad es todo osea son son los de el toctel y el toctel y los de craciones españolas también es igual el toctel y la china te falta el opening en el 60 el cintreano tampoco está contemplado no pero para que viene no no yo por craciones españolas y la otra ni siquiera es de aquí no 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 es de aquí no 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 es de aquí lo único que es de aquí es craciones españolas no 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 casi sí nada más para que ya se olvide la opción A 100 vallas metálicas 9.280 pesos como en marborello opción B 100 vallas metálicas de 6.960 C más blanco cristalería y opción C 100 vallas de 4.872 con Verónica y Isabel por la cabeza de los vallas un momento, que no íbamos a hacer las vallas nada más de que les platico el certamen se nos complica un poquito porque el otro día tenemos el desfile inaugural entonces para moverlas esa era la idea de hacerlas que no estemos gastando las vallas sí, pero es que se complica mucho el traslado del certamen al desfile cambiarlas las vallas porque no hay gente tampoco que nos haga eso pero... decidimos así porque no es tanto dinero como el mobiliario hiciera mucho es por Sí, pero es que cuando las rejas, ellos solo se hacen cargo, tienen que llevar a su empleado. A mí no me preocupa si el Castillo llega el día 21, y no sé, platicamos con él. El día 21 llega la noche al Castillo, y me imagino que hay que cerrar desde el 21, y tenemos el desfile el día 21 también en la mañana, entonces ustedes me dicen nada más la gente, por la cuestión de la gente, yo sé, sería nada más el único día que, por cuestiones de logística, pero ustedes me dicen que, nada más vamos a ver cuánto nos va a salir pagarle, yo voy a hacer un pliego. Espera, ¿só por mi peso? ¿No? ¿Los paguen? ¿La seguridad? ¿Por? Sí, entonces, ¿quién está a favor? ¿3 de la mañana? ¿Quién está a favor? ¿4.832 pesos? Verónica, Elizabeth, 5, por favor. La primera cotización es de 6,985 pesos. Cada una tiene 3 cotizaciones. Cada una de las opciones. Una hay para... Ok, computadora por práctica, una ni necesidad. No hay para. Es que se tienen que comprar dos. Una queda para la escuela, y otra para la escuela. No, no, es que cada vez... Sus cotizaciones más más caras aquí, en el cobro palo. La una... ¿A la niña qué? A ver, yo tengo una duda aquí, Manuel. ¿A la niña qué le das? Una la. ¿Y a la escuela? Una la. No, no, a la niña yo opino que sea una hay. ¿Y a la escuela le...? ¿Y a la escuela? ¿O no le de escritorio? Por qué no. Porque si en la escuela no la mueves... Porque no la jueves, va a estar en la escuela. ¿On va a estar en el paradójstico administrativo? No, yo digo que por parte... O sea, de escritorio y suma. Porque si hay escuelas que ya lo tienen. Si hay escuelas que ya la tienen fija, Entonces, si a veces lo quieren... Y a veces lo tienen... Ok, una de escritorio y una. pero la corte fisi es ese ejercicio junto a por ejemplo y entonces también se quedan en la escuela y se quedan en la escuela entonces cotizamos el escritorio y un ipad yo a los ¿quién es un ipad? un ipad ¿quién es un ipad? ¿quién es un ipad? ¿qué es lo que es? para estas cosas antes de que lo pasen me parece muy bien Propuesta de sesión de fotos de candidatos en el Deportivo, opción A es Alan Martín, 4500, opción B, Edson Lenasco, 13,920, perdón, y ya el otro chavo ya no quiso mandarle a que le había pedido porque le dijo que él no iba a competir con él, dijo la verdad que no sé. Pero marcala algo que te lo mande mañana y verás que le va a competir con 50 mil pesos. O nada más que te lo mande, o a alguien con todo el fotógrafo, pero sí, o sea te digo por qué. Nos están pidiendo que no le pasemos, y van a decir, bueno, por qué pasas aquí, en esta relación si pasas dos, y a ellos no les pasamos dos y les pedimos tres. O sea, sí tenemos que ser como muy normativos en eso. Si se reciben tres, pidan tres, y digan, ¿qué va a poner? Pues tenemos la tercera, que es la que nosotros damos para el crecimiento de la audiencia, es la misma. ¿Y es bien? Sí, es bien, es que es por transparencia. Porque la excepción también es por transparencia. No, algo bien, algo bien, es por transparencia, pide la cualquiera de los otros. Pero vamos a apoyar y no. Ok, entonces, quien esté a favor de que sea con Adán Martín, cuatro mil clientes, pues otro le va a poner las autoridades que es ese. ¿Por las autoridades que es ese? ¿Estamos pendientes? Sí. Adelante. Digo, yo estoy... De hecho, mañana en el comité de la feria... Nadie le va a ganar. Sí, ya la tenemos. Sí, ya la tenemos. Sí, ya la tenemos. Sí, ya la tenemos. Está supervaluando su cotización. Está supervaluando su cotización en un buen fotógrafo. Sí. Pero sí hay que hacer las tres. Sí, sí, sí. Ok, entonces la tres. Sí, 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 sí. Propuesta de capacitación y no permitir cambiar las líneas de papi. Sí. Esta es solamente una y ahí les va. Quedaron levantarme a otra. ¡Ay no, puta, me las camasí, ya! Y no me... Sí. ¡Ay no, mamá! No quisieran. Sí. A ver, en este tema se invitó a una de las señoritas que participó en... Mexicano. Mexicano Universario. Y nos dijo que sí, nos dijo que sí, pero no nos entregó cotización. Entonces se tenía que meter. Él es el que las ha ensayado tres veces, ¿no? Ya, tiene seis años. ¿Pero también con las niñas? Sí, con las niñas. Sí, con las niñas. Está carecisísimo. A la chica que tiene su cosa de moda, ¿esos por la emoción? ¿Qué tal? Yo la he entendido. Esos de los libros de las leyes que se acaban. Esos de los papás son sus. Son los que se me permiten. Pues está carísimo un libro, pero son sus caras. ¿En qué? ¿En qué? No. ¿En qué? La que entrenaban en la universidad. La que entrenaban en la universidad. Yo de hecho el año pasado que inicié estuve jugando a una niña así. La madre. 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 O alguien que quiere participar, se comprobará, o salto. Es que mira, el que me había dado esta... Mari era de, creo, como $12,000 pesos. Pero ella solamente era ensayarlas en cuanto a pasarla en la dirección. El óperm, de todas maneras, teníamos que mandar a alguien que haga el óperm. Que les presente el... como la experta. Oye, no va a bailar ese día. Eso ni la mano lo hace. Pero él no va a bailar. Ya está poniendo todo en escena. Estos $23,000 pesos incluyen la capacitación de las niñas de pasareja. El óperm y todo. El óperm, los bailarines, los restaurantes de los bailarines. Ah, ellos también. Ah, pues que no son los dos. Sí, de hecho, en la cotización... ¿El de los alumnos, cuánto es el de los muchachos? $32,000, $35,000. Y ahí no va a capacitar de nada. Ahí es Curo Baila. Y aquí está. Ahí tiene todas sus certificaciones. Es campo estudio, ¿verdad? De ahí. Elección de las pistas musicales. Desarrollo de todos los trazos y movimientos. Desarrollo conceptual. Ya de vestuarios y ópticos. Duración de los ensayos, dos horas, dos veces por semana. Limpiezan todas las fases coreográficas. Conocimiento absoluto de los movimientos educados de los participantes. Duración de las reformas, diez minutos. Acondicionamiento físico. Montaje. 15 bailarines. Duración de los ensayos de dos horas, tres veces por semana. Los vestuarios de los bailarines corren por parte del que se trata. El show. Ensayos generales. Con la opción de poder arrancar el horario estipulado a dos horas. Considerando que puede ser más tiempo. Y hasta trabajo pueden ser las instituciones. Y logística del opening para niños y clientes. Ensayos generales. Encuentrazo. 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 Ya también se compró esto. Ya. Ok. Entonces con el... Apertura aquí en este rollo. Ací, pues se me hace que yo me voy. Ah, gracias. No, gracias. No, gracias. Antes de pasar con Moni. les quiero hacer una petición habíamos escogido para lo que es el saltamiento cliente para abrir a los chagas, a los payasitos el día pasado nos hizo una llamada de aquí de Capilla de Guadalupe ¡ay chiquillo! ya me va a llegar la requisición de los payasitos ahorita viene a la mañana con él y me dice que cobra 25 mil si no hace la su presentación estamos en la posibilidad de ser los payasitos yo le dije a Manuel si no le he dicho que sean los payasitos elimínalos y quiera el gordo pero el gordo es un niño el gordo es un niño y canta voz ¿cuánto gordo es? el gordo es un gordo ¿cuánto gordo es? ¿cuánto gordo es? ¿cuánto gordo es un gordo es un gordo? yo también ¿por qué no gordo es un 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 gordo? yo como una entrada porque ya había una lista pero además estaba emocionado para lo de la voz y él hizo así como un intro ah si es cierto a mi no se pasa nada le he repasado una cosa yo se las dejo en la mesa bien para que ustedes así nada más que mañana tengo un gordo yo puedo apoyar al gordo usted me hace cosas si el gordo es un gordo y más porque es de ti pero yo creo que para mi tía él puede vencer al famoso Francisco Salomán además de la casa de la película también ay no no ¿y mi hijo? no te digas es que no lo necesitamos a Eduardo, también es que hubiera padre para que se hagas de la porque también ya sé que los temas de la casa de la casa ah, o el teatro del pueblo ¿usted se encarga? si ah, supone que el teatro del pueblo es para que se metí aquí el que va a un cartón pues pero bueno tengo una opción este, me habló ahorita Héctor Mancilla antes de dejarla juntar ¿cuál es el último Héctor Mancilla? no ¿qué hace? el maquillista de nuestra belleza de muchísimos años ah, sí este, para decirme que ahorita ya está promoviendo artistas traía dos chavos y no cobra nada o sea, él lo que quiere es moverlos de hecho me le diría a todos sus hijos me dice que por si le quieren la oportunidad de la misma parte ¿gratis? no sí, gratis uno dijo que gratis y otro dijo que sí cobraba los viáticos ¿cuánto? solo los viáticos ¿y que también? la verdad los desconozco ya le dije que por favor me manden los nombres yo me he dicho los besos pero para que los pegan que tal que también sea un poquito la única cosa las niñas van los platitos que van a arrollar eso van a volver a las niñas nadie va a volver a la pizarra es por hacer tiempo mientras que las niñas se cambian de actuar nadie va a volver a la pizarra la única vez fue cuando mi dueñita que se vendieron los boletos y se reventó el certamen porque la gente iba a venir a la pizarra y no a la niña esa es la verdad ya que te manden que yo no te ofreí yo no voy a ir a por ya niña entonces ese ahora no te ofreí yo voy a ir a la pizarra no me he dicho que para si lo pudiera también como echarle la mano en temas de tam así yo le dije que yo no iba a decir que yo no podía pero darle a chile a la le dije a ver si quisiera ¿a quién? para esos niños es que yo no soy ni techo yo también son artistas no niños bueno son artistas uno que creo que canta reggaetón ah no ¿cuál le gusta? y otro pero para ti no te gusta ¿dónde le gusta? no va ¿es cultural? que está en la chile para promover ¿te di una cosa? te di una cosa no es que a mi me guste el reggaetón es el ingreso aquí es el ingreso de palabras que se utiliza para el reggaetón o sea no puede no te mostrar que es ingeniero esa parte de o sea yo no digo que sea cultural tampoco estamos trayendo que estamos trayendo música pero el tono que tú vas de hacer lo mejor que tú puedes ¿sale de verdad? si yo creo que el reggaetón a nivel general pues para mi gusto no es algo panorama pues no ¿sale de verdad? porque aparte es denigrantes a la mujer en general las letras eso también dependiendo que tipo de letras vayan yo de verdad desconozco yo soy imagínate muy divertidos pero no sé vocabulario tenemos que presentar el reggaetón bueno entonces ¿qué haces? no no pues bueno porque ni él lo conoce ese es el problema así lo que se ve en el informe correcta ya es fácil si porque el ahí sí no ya se va a desfasar otro tipo de cosas que el reggaetón que no tengo nada contra el reggaetón No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puede ser mucho ruido en la parroquia. 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 No puede ser mucho ruido. No puede ser más que el de ballet porque son dos maestras. El de ballet clásico. Un día se presenta una maestra. Otro día se presenta otra maestra. Y son llenos. Y no hay de la maestra de mixta. No hay de la maestra de mixta. Pero esto lo manejamos con boletaje. Porque es la primera presentación que tienen los niños de los talleres. ¿A su familia o cuando? A su familia o cuando? Por aquí lo manejamos. Por aquí lo manejamos. Pues, ¿no hay de la maestra? los trabajos de los mayores y además es una lectura colectiva para que el libro del tema se compre también no hay cuentacuentos ni cuentas ni relatos de cantar en el proyecto de la fiesta yo creo que aumentarle a la actividad cultural cuando hay muchas otras cosas ya no la gente no la parece o sea porque es lo mismo de otros años o sea que de novedad algo que de tu inspiración que es bien fácil entonces esta es mi clase y esta misma clase la doy para todos los años no es que no es así hay que variarles no de hecho yo lo que puedo y hablé con los maestros quien tiene contacto con los maestros ellos saben y yo les dije no quiero la misma presentación del 2018 nada y ellos lo saben ni a la música las mismas canciones que tocaron en el 2018 ni a las de danza contemporánea que vayan porque bailaban todos tienen que ser pero vieron que ahí o sea ahí se los está escribiendo tú a ellos pero ¿qué hay de creatividad en la casa yo el día 30 de hoy comenzaba temprano con el recuento o algo así algo diferente que no sea lo mismo hacer algo si está bien algo que ya tengo tu inspiración y eso no va a tener pues si el día 30 sabemos que tenemos un día de la diferencia si el día 30 todo un día se va a tener una parecería pero nosotros la gente hasta acá mucha gente no va porque saben que son dos bolas tres horas que hay acá y dices no si hagas promoción a un evento tuyo hagas esto con la gente y como la gente y como la gente está pasando porque la gente no se llama no está no está la pregunta si no dico hay que ser diferente que no va a ser tal gente Gracias. Eh, no tenemos leche todavía, es en la muerte. Vamos a intentar lo mismo. Si es que hay uno de los cuerpos, si tarde es difícil. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que hacer una jere, una jere la rave. Ahora, ya la tomamos, no lo hice, no lo hice, no lo hice, no lo hice. Vamos a hacer un cabo de porros típicos de... Chingosísimo. ¿Qué? Para un edad. A saber que día. Ojalá que día. A ver, que día. Ojalá que día. A ver. Ajedrez, lotería, bos, valero, pollo y todos. Tenemos toda una casa que no nos cuesta nada. Si, por eso lo ponemos ahí. Nos ponemos ahí. Nos ponemos un tablón. Ah, está bien. La maestra de Isabel, la que tiene el libro de Isabel, acaba de hacer una presentación de fotos. No sé, ¿en idea? Sí. ¿Puede ser una de las fotos de Isabel? La de la mujer de Isabel, ¿y aquí para empezar? Sí, con la mamá. Ya. Sí, lo acaba de hacer aquí en el... y creo que ya con mis tras... Cuantacuerpos. Ok, para la de la de las contacuerpos. Que tenga una misión, que sea una invitada y que tenga una... O sea, gracias. Y por qué último, el festival de rock. El festival de rock, que es Bama Rock. Está presupuestado en 35.000. Aquí son... Son dos días y son diez grupos. Se ve mucho, pero ya estamos atallados porque ahorita estamos apalabrando con Kenny y los eléctricos. Que la estamos bajando casi de 100 a 70. Porque eso sería un exitazo. Y Piranha Rock. Esa es una ocupación reconocida. Que también a veces se acaba. Oye, ¿y por los sonarios? ¿Ese es el ideal de que usted va a tener? Eso va a ser... Ok, no, 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 no. No, 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 no. Entonces, aquí nos quisiera, para la consideración que hoy lo ha hecho, le había comentado, Amabel, que nos tendremos autorizado 550.000. nos rebasa aquí a la vista con 34 mil 120 34 mil 120 pero es hoy en realidad si tuvieran a ustedes un opción para un lado que nos autorizaran a mitad de 79 mil 120 para garantizar las plantas de luz para garantizar la planta de luz no, pero entonces también nos podemos desfazar no nos podemos desfazar ya de presupuesto no, yo se acuerdo y ya está en 84 si, ya no nos podemos desfazar de presupuesto o sea, tendríamos que quitar cosas ah, pues eso es lo que la rota no, pues es que es cosa que hagan las dos días no, no ya no digo que no no, no no, no no, no ellos conocen no sé cuál es qué ok si no, si ya no hay posibilidad de aumentar lo quitamos de lo que quita es que nos estamos nos estamos en un presupuesto de 574 mil 120 y hay nada más 550 mil la consecuencia si tienen 50 mil ya podieron ok a lo mejor a lo mejor ahí le van salvo a lo que los demás opinen que a lo mejor nos cuidamos en 560 se me ocurre o sea que a lo mejor entre uno no el problema es que el problema es que estamos tumbando acá los precios para poder llegar al precio y si no hay lo vas a recortar y te lo vas a sacar más aquí me llamas porque estoy preocupado con los dineros es el concreto hidráulico y el mobiliario que desde el fenómeno yo lo cotice antes de que cotice proveeduría por una empresa grande y está casi en 700 mil pesos el problema es que se votó a comprar el mobiliario para ir impitiendo lo de la media que antes entonces el problema es que si no lo estamos ahorrando no le va a dar los costos si no si no porque la verdad usted ya le checa si no te sanamos el próximo te me faltan si no si no se si para que vayan viendo lo que es los candidatos a las peseas si, es lo que le vamos a decir y hoy una vez es una propuesta para el hijo Vicente, el post-mortem esto votó la cuenta de estas cuatro famosas yo tengo una propuesta es para el post-mortem es contemporáneo de Casasola y un pueblo de las fotografías pues tiene el archivo Casasola todos los invitados a hacer esto ¿tú conocías? Jerónimo Hernández ¿y es de Tepa? nació en el rancho Ojo de Agua de Hernández en el capilla de Tepa ¿y solamente son una persona? dos, es una persona yo tengo a uno vivo y el hijo Senta son tres personas la persona es entrega a dos ¿a quién otra vez? ¿a uno vivo? y a uno muerto en la precea 30 de abril ¿y la precea 30? en la precea 30 de abril a uno vivo y a uno muerto y en la de el hijo Senta solamente uno vivo ok, gracias ¿usted vienes? no, al hijo Senta es el padre de la princesa ¿el dueño se vio chaco? 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 no, no, no ¿qué hace dos años? ¿el dueño se vio? fuera de la princesa ¿cuál dueño se vio chaco? ¿el dueño se vio chaco? ¿al de el dueño se vio chaco? ¿al de la princesa? ¿al de la princesa? ¿al de la princesa? un con 20 puertos, un con 6 y un 30 de abril muertos y 30 de abril yo tengo algo, entonces no podemos, yo tengo a la hermana de San Sanso, ¿qué le dice? a la hermana de San Sanso, ¿qué le dice? a la hermana de San Sanso, ¿qué le dice? a la hermana de San Sanso, ¿qué le dice? en Guatemala no, porque está feliz de que la traigamos la hermana de San Sanso, no te lo juro que ella muere por mi gatoepa y lo juro, feliz, no, esta tierra la lleva los años 10 que está arriba pero la verdad es que ella no lo es ella me impute la gente de San Sanso, ¿qué le dice? se va a salir de la semana pero el bravo no es que haga porque el bravo tiene que hacer ¿y su mano ahí? Yo les paso la Es la madre González Camillerito En cuanto nada Tiene 96 años Estaba totalmente lucida Sería dando el reposito Para que ya lo hagas Pero él no se ve No se ve Yo no sé Pero a su mamá Pero a él Ahí ya se le puede dar el pensamiento de González Camillerito Acuérdense que hay un risas Si no se ha dado ya lo que sea de gran Ok, ¿tú lo vas a realizar? Yo voy a realizar ¿Y cómo yo cómo se hacemos? Sí, sí, lo tengo Corredes una desinsulente Y se te ha realizado Má, entonces yo le pregunto a ellos ¿Habes usted desviarnos de nuevo? Quienes que a favor de todo lo que vimos ahorita Bajar su presupuesto A 550 mil pesos de comida De cultura, favor de levantar su mano Gracias 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 Preocupado con la seguridad de Palenque Vamos a visitarlo Y a dar una pequeña inscripción No habitamos todavía Pero si nos unimos con la necesidad De entenderlo lo más pronto posible Ya que tenemos Vacillos muy pequeños La norma nos marca 2.40 Y tenemos vacillos de 65 mil pesos Entonces es un lugar muy vulnerable Y más por las situaciones en la crisis En el otro país Sabemos que un arma de fuego O una policía de arma de fuego No es lo mismo a una luz que le dejamos Suplica la salida de la emergencia Hasta una hora No podemos provocar Una situación de emergencia Y que realmente Los que estamos involucrados En la situación Ya la tenemos por Manuel Como ustedes Como Regidoras Como la presidencia Somos responsables Entonces Viendo esta necesidad Vemos Y con la que hemos hecho La mañana Por Manuel En el punto Ya que están Las fotografías Ustedes ya lo vieron Ya lo conocían Ya lo conocían físicamente Y dictaminando Yo sigo dictaminar No vamos a pasar La contaminación Por la escritura Lo que es Lo saben que Es más Las escaleras También son muy Están introducidas Pero Tenemos Plan B Que es hacer Obras de defensas Obras de defensas En quitar Algunos butacas Y yo les comentaba Si lo hacemos Previo Al entrega Y me dicen Ahora Que ya se entregó No se ha entregado Si lo hacemos Previo No le pecamos Al concesionario Para que no nos vaya A ignorar En el aspecto De que Son 100 espacios Las que hay que quitar Ahí te va Perdón que te interrumpa Pero ahí te va Yo me etiqueté En el panel Que la semana pasada Y él me explicará esto Van a quitar Dos filas De cada lado Van a quitar Dos aquí Dos aquí Dos aquí Dos aquí Y ya van a quedar Son las filas Sí Pero yo voy a decir Está corrido Lo único que tenemos Son estos pedazos ¿No? De aquí Van a quitar Otras dos filas Para hacerlos más amplios Entonces ya vas a tener Más espacio para salir Y ya no vas a tener Que recorrer Todo esto Para salir Por aquí Ya se encuentran Ya se va a abrir Entonces ya En el caso Con ellos Ellos traen esta idea Y lo van a hacer ellos Hoy trajeron A los cerrojeros Se trajeron como Veinte personas En la cerrojería Y ya no se van a tener En el panel El problema No son las butacas El problema La parte de arriba También Porque las No quedas gradas Porque tenemos Pasillos muy pequeños Al momento De que estamos En las escaleras De hecho Las escaleras Hay una escalera De 90 cm Ya no nos cumple El 1-20 Que la mamá No lo puede Si no No lo puede Si hubieran Utilizado En relación Desde el principio Desde el principio O sea La convocatoria Decía Si el posicionero Está dispuesto A regresar A una suerte De defensa En conjunto Con lo que nosotros Detaminamos Pues será fenomenal Yo lo que no quiero Es que nos vaya a llorar ¿De qué es él? No, él está consciente Y no quiere Detener problemas Con la situación civil Ni con ustedes Ni con la estatal Porque él sabe Que no cumple De hecho Él no quería Agarrar el proyecto Porque ese día Que no cumplía Sí, muy bien Bueno, Daniel Las experiencias O lo que opine Miren Es en conversación Con él De saber Cuáles son las mejores Personas que ves Que afectan Se pueden hacer Y cuáles son las mejores Que le dan Y en el mundo O sacamos Las de mayor Covecho Eso sí Las de mayor impacto Para que no da bien Sí Si va a ser Un agua De febre se entrega No, no Calle No, no No, no No, no No se va a repasar Que voy a La extensión De la presentación Y tú llevas en el mercado Bueno Sí, lo que sabemos Que está bien complicada A ver ¿Y qué otro De la honesto Parte de los accesos? El tema Más Donde Fue las actitudes Están mal Las actitudes Están mal Las áreas de emergencia Están Con las correa Para que no No las volvieran Al momento De estacionarse Ojalá No las podamos Resultar Ok ¿Todo eso? Sí Vas a que Terminando Sí Ya 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 Con el empresario No las podamos 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 ¿Te acuerdas? Sí Te acabo de mandar El teléfono Se llama Quilo Chua Hoy Estuvo aquí Trato Sujento Porque no Nos fue Telefono Iban a empezar A respirar Te acuerdas Que pusieron Una fila De Una de la coca Iban a empezar A respirar Esos sellos Entonces Ya Háblenme Pónganse Las cosas Ustedes Y tú Dile Oye El interés De la licitamiento Es apoyarte Antes de que tú Tomes cargo Dime que te ayudó Y que me Te ayudó La sopa Eso es Desde el principio Estamos de Cuarto Y ya me dice Lo que se necesita El presupuesto Muy bien Gracias a ti 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 Yo sé que ya tenemos El lengua artístico armado El señor me preguntó Si me voy a decir De qué artistas tenemos Este muchacho Un señor que llegó Me ha estado insistiendo Se llama Ramiro Vito Campo Él tiene estos chapacos El cámaras Él me dijo Que si nos podía abrir Yo le dije Que ya tenía Actividad para el 28 Para el 4 de mayo Para el siglo O para el 4 de mayo Y me dijo Que si le hacía favor De meter a sus niños Que él más quiere dar a conocer Gracias No ¿Cobran $1,300 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 Exactamente 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 ¿Dios de niños ¿Dios de niños o de doctorado? ¿Dios de niños ¿Dios de niños No voy a meter nada Porque yo me hacibido Pero si los me dan ¿Pero si los me dan? ¿De la tarde? ¿De la tarde? ¿Para chicas también ¿Qué tengan que? La cual se... Domingo 28 No Sí, la vamos a su grupo de mayo No Exactamente ¿Cómo se llaman los niños? Se llama dinero de amigos en este año. ¿Para qué día? Le voy a dar el 28, domingo 28 y domingo 5. Ah, ¿por los 28,300? Con IVA incluido. Nada más que aquí me va a pacturar su madre. ¿Y quién le es? Va a pacturar porque tiene factura. Es más fino, ¿verdad? 1300.000 y la incluyen. No, no. El papá los quiere regalar. Ellos lo van a decir, pero ellos sí. ¿Quién es de favor? Cuatro. Y el último punto es que nosotros estamos contemplando hacer cuatro carros anegóricos. Normalmente nosotros queremos manejar estos cuatro, pero queremos hacerlo con ustedes y que entregan los conceptos. Y si están de acuerdo que le demos a la gente que haya elaborado, así que si ubiquen a los pachos, sería uno por ahí que se llama Manuel Barba, de los que hace en Capilla de Guadalupe. Es que adorna el tiempo en Capilla y aquí en San Juan también. Ajá. El otro a visión que es el hermano de Tacho, que también ha hecho carros de nivel. Y el otro que será bien que Manuel Barba, nada más que sería nomás comprar los materiales. ¿Para qué? Para mandarles a la convocatoria directamente a ellos, porque si hacemos la convocatoria, pues a lo mejor uno los va a traer más baratos, pero la carita va a ser con puro cartoncito y escarcheo. ¿Está bien, Manuel? ¿Alguna? ¿En mes? Pero hasta que terminemos la deje de la madrota. Entonces, primero es el carro para los guanchos, segundo carro para Manuel Barba, tercer carro para visión, y el cuarto carro para Manuel Barba, pero solo con un plan romano. Pues sí, tú lo vas a hacer. Perfecto, entonces quiere estar nuevo y levantarse uno. entonces pasamos al punto número 7 8 perdón y el punto número 9 siéndolas 6.55 damos por terminada la comisión de espectáculos y de seguridad muchas gracias gracias a ustedes